Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Guerrini Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual Que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema Punto net Roncamos porque podemos A ir Es mundial A ir Es mundial Hola que tal como están Soy Alfredo Martínez de Aguilar En un programa más de Voz y Voto La voz de los sin voz A través de Las plataformas Mujeres Shaike Y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación En Facebook Y Youtube Me acompaña como siempre en este programa Mi amigo hermano Cornelio Merlín Cruz Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Y en esta ocasión tendremos oportunidad de escuchar de viva voz A una política priista controvertida ¿No? Así es Una activista consumada Claro Durante toda una vida Porque aun cuando seguimos siendo jóvenes Pues Ya no nos cosemos al primer hervor La licenciada Sofía Castro Ríos A la orden Y para entrar en materia En caliente Después de todo Resulta que la ley Si es la ley Por lo menos En tu caso En materia electoral Impugnaste la candidatura De Carmela Ricardes Vela ¿No? Sí Como Supuesta Indígena Así es Para ocupar una posición Que obviamente Se confirma que no es para ella Y entonces ¿Qué pasó? ¿Cómo están las cosas? Detállanos Coméntanos A nuestros televidentes Claro que sí Los términos de la resolución De la sala Jalapa Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Sofía Claro que sí En primer lugar Agradecerte Mi estimado Alfredo Eduardo Por esta oportunidad De conversar Con tus Televidentes Y todas las personas Que nos ven Y nos escuchan A través de las plataformas De comunicación Y decirte Y decirte que en efecto Es un momento electoral Es un momento De definiciones Hoy por hoy Los logros Alcanzados En materia legislativa Son la ley Son el derecho vigente Y en materia electoral Pues cada tres años Cada seis años Hay una evolución jurídica Y hemos avanzado A lo largo de los años Hasta tener instancias Impartidoras Y administradoras De justicia En materia electoral De tal manera Que los juicios Sobre derechos De los ciudadanos Derechos políticos Electorales De los ciudadanos Hoy son una realidad A nivel estatal A nivel federal Y bueno Como sabemos En este año electoral Tenemos renovación De al menos Dos poderes El legislativo A nivel federal Y locales Y locales Y el ejecutivo A nivel federal Y locales Y en siete entidades Federativas del país Y nueve Y nueve entidades Federativas del país Entonces esta renovación Permite que Se pongan en práctica Todos los derechos Políticos Electorales De los Y de las ciudadanas Que hemos alcanzado A lo largo del tiempo Cuando debatimos La reforma Al segundo Constitucional En 2006 Veníamos de una lucha Del levantamiento Armado zapatista De los acuerdos De San Andrés La Raíz Así es ¿Y qué pedían Los pueblos originarios? ¿Y qué pedimos Los pueblos indígenas? Pues acceso Al poder político Al poder público ¿Por qué? Porque en el devenir De la historia De más de 500 años Pues los pueblos originarios No estaban En ninguna legislación Ni en ninguna planeación Para poder incluirlos En su desarrollo Y yo lo dije En una ocasión Siendo presidenta municipal Una política pública Que no incluya El desarrollo De los pueblos originarios No es una política Pública Territorial Que incluya A los más vulnerables ¿Por qué? Porque la sociedad Mestiza pretende Que a los indígenas Hay que darles Y no Los pueblos originarios Por eso son originarios Porque ya estaban Asentados en este Territorio Cuando el mestiza Entonces hemos venido Luchando históricamente Por acceder Porque se reconozcan Sus derechos Se reconozcan los derechos Desde la tierra Territorio Agua Son un cúmulo De exigencias Hasta llegar A la representación Política ¿Y por qué hemos discutido Que la representación Política Es necesaria Para los pueblos originarios? Pues porque en el debate Siempre han estado Ausentes Si no hay un indígena Que represente Los intereses De los pueblos originarios Evidentemente Que no será tema Hay un vacío Totalmente De tal manera Que en 2003-2006 Cuando yo fui legisladora Federal El INE Tenía mil millones Para todo el país Para atender A 64 pueblos originarios Desde Desde el norte Desde el norte Hasta el sur Pasando por El occidente Entonces ¿Qué dijimos? A ver Vamos a empezar Por ubicarnos Donde estamos Quienes somos Y por qué ya no estamos Y no estamos En las definiciones Entonces de ahí vino La primera Reforma Que yo promoví Fue Ese cambio Por el cual Se levantó El pueblo zapatista De pedir La reforma Al segundo Constitucional Para que los pueblos Originarios Dejáramos de ser Objetos Y nos convirtiéramos En sujetos De derecho Público Y así está Mi iniciativa Eso no es Nada Nuevo Yo lo promoví La primera Semana Como legisladora Federal En la Cámara De dictados Federal Que provocó La caída De la bolsa Mexicana De valores Porque entonces Dijeron A ver Qué pasa Con los pueblos Originales Y yo fui Una voz Que se escuchó Que sonó Y que tomamos Decisiones fundamentales En la relevancia Y trascendencia De la vida Política Nacional De ahí Deviene La defensa De la causa De los pueblos Originarios De Oaxaca Antes nos llamaban Etnias Nosotros Transformamos No, no A ver No somos Ni etnias Ni somos menos Somos mucho más Porque yo siempre dije Y lo he sostenido Y lo sostengo Que los pueblos Originarios Si algo Tenemos Es sabiduría Y es incomparable Con la sociedad Mestiza Pero ¿Qué no hemos tenido? Las herramientas Para poder Detonar Nuestro propio desarrollo Si tenemos pobreza Pero es una pobreza Material No es intelectual Los pueblos Originarios No cultural Tenemos Todo que mostrarle A México Y al mundo Todo que dar Hoy por hoy Tenemos doctorantes Jóvenes indígenas Que ya trascendieron La frontera De nuestro país Que ya fueron A otro mundo Y están siendo Reconocidos Fuera de nuestro país Bueno, tenemos La primera astronauta Mexicana Por supuesto Entonces Tenemos mucho En donde hemos avanzado Pero tenemos Una negación Y esa negación Ha sido De siempre Y no es de ahora ¿Y por qué milito En el PRI? Porque fue el único Partido político Que cobijó Las esperanzas De los pueblos Originarios De mi región Que quiero decirte Que mi pueblo San Carlos Yagutepec Es el pueblo Más multicultural De México Porque en él Convivimos Tres pueblos Originarios Y un pueblo Mestizo Convivimos Los mijes Sí, claro Tenemos agencias Municipales Que hablan mije Son mijes Tenemos agencias Municipales Son una cordillera De 18 pueblos Chontales De la Chontal Alta Yagutepec Y tenemos Los pueblos Zapotecas A 22 kilómetros De la cabecera Municipal De San Carlos Yagutepec Está toda la franja Desde San Baltasar Lagunas Hasta Santiago La Chivía Pasando por Santo Tomás Querí La Chivito San Pedro Y el pueblo Mestizo Porque tuvimos Una presencia De los españoles Con las haciendas Nosotros tenemos Dos haciendas Que son relevantes En la vida Agrícola Como es San Isidro Tapanala Y otros dos agregados San Pedro La Chigoba Y San Antonio Los Guajes Y tenemos otra hacienda Que le llamaron El Mantecón Que hoy se llama San Isidro Mantec Entonces tenemos Un pueblo mestizo Que está enclavado Dentro de los pueblos Originarios Que conviven En el territorio Más grande Del municipio Más grande De Oaxaca Porque tenemos Más de 4 mil Kilómetros De territorio De los cuales El 73% Era Sanuevos Cosas Hoy lamentablemente Con grandes devastaciones Por una política Equivocada De cultivo intensivo Y por la desertificación Que esto ha provocado Aunado A los incendios Forestales Que no han dejado De estar ausentes O presentes En esta región Entonces Cuando conoces Tu región Cuando conoces El contexto estatal Y cuando conoces La política Pública En materia De los pueblos Originarios A nivel nacional Pues claro Que tienes Muy claro E interpretas Que no Tenía que ser De otro modo La resolución Que el día de ayer Emitió La sala regional De la sala superior Del tribunal En materia Electoral En donde está Ordenándole Está instruyéndole Está mandatándole Al INE La sustitución De una candidatura Propietaria Que fue Promovida Por una asociación Nacional De representación De los pueblos Originarios En México ¿Por qué? Porque la representación Legislativa Que logramos Para tener cinco entidades Con representación Legislativa En el Senado De la República Con presencia indígena Se tiene que respetar Y Oaxaca Quiero decir Que es el estado Más multicultural De México Con el 85.7% De su población Que se asume Como indígena Y por lo tanto No puede ser De otra manera La representación Legislativa En el Senado En donde se representan Los intereses De las entidades Federativas En el caso De Oaxaca Guerrero Chiapas La región maya Tienen que ser Indígenas Y ya nuestra Constitución Reconoce Cuál Para los efectos Este Electorales Cuáles son Las características Y bajo Qué condiciones Puede presentarse Una candidatura Indígena Aunado A los distritos Electorales En materia indígena Esta redistributación Ya la vivimos Hace seis años Cuando Un trabajo Entre el INE Y el INEGI Fueron Determinando Cuáles son Las regiones Del país Con esos Hablantes De esos 64 Hablantes De pueblos Originarios De México Con presencia Con presencia indígena En donde más Del 40% De esa población Electoral Se asumía Como indígena Sea porque Hablara Su lengua materna Porque se Autoescribiera Como indígena O porque fuera Descendiente De indígenas Porque recordemos Porque recordemos Que una política Pública Del INE En su momento Obligó A dejar de hablar La lengua materna Equivocadamente Erróneamente Pero Es una política Que devastó En sectores Muy Importantes Integracionista El que haya Desaparecido Y que se haya Avergonzado Su población De hablar Una lengua materna Fueron procesos Bastante Complejos Hay literatura Que podemos Encontrar En donde habla De ese gran Momento De ese reto Y de ese desafío Que hoy enfrentamos Los pueblos originarios Que estamos buscando Recuperar Nuestra fortaleza Para seguir Impulsando Nuestro desarrollo Social Económico Productivo De nuestro De nuestro estado De nuestra región Y de nuestro país Por eso La sentencia de ayer Pone fin A una parte De simulación Claro O sea Le dice no A la simulación Y mandata A los partidos políticos Porque hoy día Solo tenemos dos días Para acceder A la representación Legislativa Así es La ruta De los partidos políticos Que nos apegamos O las candidaturas Independientes O las candidaturas Independientes Casi imposibles Hoy día Las candidaturas Independientes Quien abrió Paso A esa legislación También tuvo Que luchar Por un laberinto Enorme Que fue Jorge Castañeda Que fue La primera El primer reto Que abrió Y mandató Al Estado mexicano A legislar En materia De candidaturas Independientes Han sido Exitosas En unos lados Han tenido Poco eco En otros Porque hay un Desconocimiento Del bagaje Y cuando tú Le vas Y le dices Al ciudadano Oye Préstame Tu credencial De elector O estarías De acuerdo A suscribir Una candidatura Independiente Pues no hay Mucho interés Porque no se Reconoce Y no se Conoce Sus alcances Y sobre todo Los logros Que esto puede Alcanzar Entonces Jorge Castañeda Tuvo que Generar todo El laberinto A nivel internacional Para que la Corte Interamericana De Derechos Humanos Mandatar al Estado mexicano A legislar En materia Electoral Sobre candidaturas Independientes Y desde La candidatura A la presidencia De la república Hasta Las candidaturas A diputados Federales O locales Pasando por el senado Hoy día Tienen apertura ¿Cuál es el tema? Que los tiempos De apertura Se anticipan A los tiempos Electorales Y entre que los ciudadanos Y los partidos políticos Y el árbitro Están organizando Cada etapa Del proceso electoral Queda muy poco tiempo Para articular Una candidatura Independiente Tanto a la presidencia Ya lo vemos Nuestro paisano Intentó Recorrió el país Se requerían 17 estados Del país Para poder Darles el El respaldo De los 32 Y eso no es Una cosa fácil Claro Entonces si para Una candidatura Presidencial Es compleja A una candidatura Al senado Me resulta Igual de compleja En razón Del desconocimiento De los electores De que no conocen No saben Que también A través de De una candidatura Independiente Puede construirse Una candidatura Al senado De la república Sofía Además de la Desmedida Ambición ¿No? El agandalle De apropiarse De candidaturas Ilegítimas Por llamarle O espurias ¿No? Como parte De la simulación ¿A qué atribuyes Estos excesos Estos abusos En contra Abiertamente De la ley Cuando Es evidentemente Una incongruencia Del PRI Que Ha luchado Porque se respeten Los derechos De los pueblos Originarios Y de los propios Indígenas ¿A qué lo atribuyes? Pues primero Yo creo que Al desconocimiento De los alcances Legislativos De las disposiciones Electorales Porque cuando No conoces Pues Corres el riesgo Y ese riesgo Se topa Con pared Cuando hay ciudadanos Que están observando Y que están Accediendo A un derecho Ya tutelado Que cuenta Con la fuerza Coercitiva del estado Para poder sancionarlo Como es El caso Del órgano jurisdiccional Aquí La sentencia Es totalmente Contundente No hay vuelta de hoja Irreversible Yo te lo digo Como abogada Claro, irreversible No tiene para dónde Moverse Porque los documentos Que prueban La autoadscripción Indígena Provienen Son falsos Son presentados Por el mismo solicitante En el procedimiento Registro Ya fueron calificados Ya fueron analizados Y ya fueron dictaminados Por la sala regional Y El medio Ordinario De defensa Que pudieran hacer valer No tiene que ver Con una autoridad Superior Sino con Quien presentó Los documentos Y en este caso Una convocatoria Emitida por el Comité Ejecutivo Nacional A través de su Comisión Nacional De Procesos Internos En la cual Yo participé Y por supuesto Quien hoy Ya no puede Ocupar esta Candidatura Porque ya lo resolvió Así la sala superior Y otra persona Y otra persona Que tampoco Podría ser Por las condiciones Mismas De que no cumple Con esa característica Pues yo diría Pues estamos listos Para seguir comenzando Esta ruta En donde lo importante Lo relevante Para la entidad Es tener realmente Una Una mujer política Que represente Los intereses De los pueblos Originarios Y defienda Sus derechos Que defienda Y que busque Mejorar Las condiciones En las cuales Hoy Nos encontramos Y que pues Esto pueda avanzar Porque al final Del día Quien no es escuchado Quien no está Presente en el debate Pues no puede Saber realmente Cuáles son Las aspiraciones Y a mí me parece Que un Estado Con mayor presencia Multicultural Como es Oaxaca Pues requiere Seguir avanzando Con disposiciones Legislativas Que Nos permitan No someternos A la voluntad Y al estado De ánimo Del gobernante En turno Sino que obedezcan A que el Estado Y el país avance En lugar de retroceder Y esto yo ya lo probé Porque no solo fui A promover una reforma Que no tuvo En su momento Porque nadie Se asumía como indígena A diferencia De una servidora Que fui a debatir Y con una presencia real Por eso tuve La representación En la Comisión De Asuntos Indígenas Del bloque mayoritario Que en ese entonces Era el PRI Como secretaria De la Comisión De Asuntos Indígenas Porque la presidencia Presidía el PRD Y también tuve La oportunidad De participar En la COCOPA Que estaba En la segunda fase De la discusión De las iniciativas De San Andrés Para Reims De donde pudimos construir Que no solo bastaba La ley Sino una ley Sin presupuesto O una ley Sin autoridad Pues es un simple Llamado a misa Claro Trascendimos Poblos originarios Para llegar a Oaxaca Solo teníamos Ruta Oaxacaismo Y teníamos Una alternativa Conectar a Yautepec Con Miahuatlán Porque pertenecemos A la Sierra Sur Entonces la Sierra Sur Empieza en Yautepec Y termina en Puz La Villa de Guerrero Y la carretera Que nos conectaba Hacia Miahuatlán Pues eran más De 110 kilómetros De ahí empezamos A construir la carretera Desde Miahuatlán A San Luis Amatlán Y de San Carlos De San Carlos Yautepec A San A San Balcazar Lagunas A San Pedro Martín Quechapa Y conectarla Hoy toda esa región Nos da conectividad Y nos da movilidad Para las actividades Agrícolas Que en esta región Se tiene Logramos Una inversión Sin precedente Para conectar Desde Ciudad Ixtepec A Santiago Ixtepec Y de Ayutlamíjes A Quetzaltepec Esa carretera Que conecta La Míjes Zapoteca De la región Del estado de Oaxaca Es una garantía De conectividad En donde pueblos Que tenían Hacían dos o tres días Para llegar a la capital Hoy ya están llegando En cuatro horas A la ciudad Pues eso te habla De una transformación Claro No de palabras Sino de acción De hecho Entonces Si no hay presupuesto No se puede cambiar El destino De los pueblos originarios Y esto es lo que logramos Reformando el artículo 74 Constitucional Para que los legisladores Pudieran Además de analizar Discutir Y aprobar el presupuesto De derechos De la federación Pudiéramos modificar El presupuesto ¿En qué beneficiamos a Oaxaca? En que trajimos Al hospital de alta especialidad 200 millones Del fondo indígena Y 250 millones Del fondo del campo Con 450 Pudimos construir El hospital de alta especialidad En Oaxaca ¿Por qué? Porque antes nadie podía Atenderse de un cáncer De una cirugía Este mayor De algún problema Neurológico De algún problema De Cardiológico Cardiológico Teníamos que recurrir A los hospitales De Ciudad de México De Puebla De Veracruz Fueran del INSS O del Issste Y del sector popular Pues menos Tenían alternativa Entonces yo quiero decirte Que por decreto Logramos esos presupuestos Es al ejecutivo Quien le corresponde Ejecutar Y nuestros gobernadores De su momento Nos facilitaron Para que este ejercicio Fuera Este Alcanzado Pero Fue desde el legislativo Que logramos Que reformas sustanciales Presupuestales Para poder Con presupuesto Realmente mejorar Esas condiciones Por eso Nuestros gobernadores Pudieron dar Muy buenas cuentas Porque la batalla La dimos desde el legislativo Transformando En materia de comunicaciones Son tres rutas Aérea Aeroportuaria O este Ferroviaria Ah Pero no teníamos Conectividad Este Vía celular Mis pueblos Por ejemplo yo Para llegar a ellos No tenía más que Tenía siete comunidades Sin camino Cuando yo llegué A ser presidenta Municipal Bajo el régimen De su su costumbre Dije No es posible Porque si hay un enfermo No hay modo Entonces primero Hicimos los estudios Y proyectos Posteriormente Pudimos hacer las carreteras Y lo más importante Cuando llegué A ser diputada federal Fui a Reformar Las leyes En materia De telecomunicaciones Porque para esa época Ya estaba Concesionado Trímex Y el estado mexicano No tenía ninguna Rectoría Sobre las telecomunicaciones Tuve que ir a Reformar El artículo 11 Transitorio De la ley federal De telecomunicaciones Para darle La facultad Al estado mexicano De ser rector De ese recurso finito Que son las telecomunicaciones Porque antes Solo había En México 86 millones De usuarios De telefonía móvil Y de los cuales 36 millones Eran de Telefónica Movistar De telefónica Móvil Que es Telcel Y el resto 36 eran de Perdón De Yusacel Y el resto Eran de Telcel Pero cuando Un Yusacel Hablaba un Telcel Pagaba un concepto Que se llamaba Porteo De 5 pesos Por llamada Si 36 millones Hablaban a uno De Telcel Pues imagínate Por 5 pesos 36 millones Por 5 pesos Diarios Cuanto Equivalía Los ingresos De esa compañía Yo dije A ver Porque alguien Particular Tiene que cobrar Regla número uno Vamos a recuperar Porque la fibra óptica La pagó El estado mexicano Por lo tanto Si hay un ingreso Se le tiene que dar Al estado mexicano Para que se redistribuya La riqueza Reformé ese artículo Lo logramos Después vino Enrique Peña Nieto Y consolidó La reforma En materia De telecomunicaciones ¿Qué pasó? Apertura A las redes Sociales Facebook Twitter Youtube Y todas las demás Que ya conocemos Eso generó libertad Libertad En el conocimiento Libertad En el acceso A la información Libertad En la oportunidad Porque son oportunidades De saber De conocer De hacer negocios De lo que sea Son libertades Que hoy tienen los ciudadanos Todo eso lo logramos A partir de que Recuperamos Yo recuerdo Como presidenta municipal Yo pagaba 10 mil pesos En un teléfono móvil De renta Hoy pago 500 pesos Por el mismo servicio Y hablo con los mismos Gracias a qué A una reforma En materia de telecomunicaciones No es saliva Son acciones afirmativas Que logramos Siendo legisladores Entonces con La vasta experiencia Te podría seguir hablando De todo lo que Transformamos En campo En salud En educación Ni se diga Fuimos después De la reforma Ernesto Zedillo Del 93 Desde Don Benito Juárez Que hizo obligatoria La educación Laica y gratuita Primaria Fue Ernesto Zedillo Hasta el 93 Que reformó La constitución El artículo 3 Para hacer obligatoria La secundaria Sí, la educación básica Y después del 93 No había pasado nada Fuimos los oaxaqueños A iniciativa Del Pidio Concha Que llevamos en conjunto Los oaxaqueños En la iniciativa Para reformar El artículo 3 Constitucional Y hacer obligatorio El tercer escalón De la educación Que era el bachillerato Así es Cuando yo fui Presidenta municipal No había bachillerato En mi pueblo Fíjate Desde que yo salí Salía a la capital A los 15 años Porque no había Más que secundaria Hoy logramos En esa legislatura Más de 600 bachilleratos A lo largo y ancho Del territorio Oaxaqueño ¿Por qué? Porque la educación Empieza por el conocimiento La libertad Empieza por el conocimiento Definitivamente Si no accedemos Porque todavía Si revisamos los datos De planeación Las políticas públicas No están En las zonas originarias De nuestros pueblos A donde se presenta La mayor dificultad Y la mayor marginación Vemos como Chiapas A partir del levantamiento armado Creció Triplicó Su presupuesto Pero si revisamos Cómo viven los tóxiles Cómo viven los centrales Vemos que no mejoró Ninguna de sus condiciones Hay mayor infraestructura Sí Pero está concentrada En donde históricamente Ha avanzado Esa región Entonces Tenemos que seguir luchando Oaxaca no es la excepción Hemos mejorado Sí Pero no al paso Que quisiéramos Se detuvo Se contuvo Ese crecimiento Y ese desarrollo Y tenemos que ir a buscar Cómo damos al salto Para que las nuevas generaciones En lugar de estar En las adicciones Estén en las proyecciones De la ciencia De la tecnología En el crecimiento En el desarrollo De la abundancia Y de la oportunidad Así es Esa es nuestra aspiración Excelente Cornelio Bueno Niña El sonido Simple y sencillamente Nos da la percepción Y estoy seguro Que a todos Que nos están viendo De que Qué diferencia La gran diferencia Hay De quien conoce De quien vive De quien sufre Las situaciones Al quien dice conocer Claro Las situaciones Claro Y mejor me da risa Porque te voy a dar otra cosa De que como en este proceso Electoral Sobía Tú lo debes de conocer He estado viendo Las listas De los candidatos De todos los partidos Y de verdad Caray Por eso Por eso Por eso es de que Tu señor Que ha tenido la oportunidad De trabajar En tres países De Sudamérica Nos quiere mucho A México Pero luego Nos comentan Que si Hicieran las leyes Que tiene México Pero con nosotros Mexicanos Claro Este ¿Cómo es posible De que se atrevan A simular Claro Digo Veo las listas Y tú ves que dices A ver Este Ya está ¿De dónde está Descapacitado? ¿No? Está Entró como discapacitado Entró como discapacitada Otro Entró Como transgénero ¿No? Y otros Que han entrado Porque de la noche A la mañana Se convirtieron En indígenas ¿No? Así es O sea Y los ves Y dices Pues de indígena Pues no le veo Ni la conciencia ¿No? Mucho más Pero gente ¿Hasta dónde llega El atrevimiento Y el querer No dejar a un lado El poder Pero sobre todo El poder económico ¿No? Porque digo No creo que les interese Mucho ayudar A la ciudadanía A través de su cargo popular Y aquí es a donde voy Todo lo que acabas de decir Es por todo lo que conozcas Claro ¿Sí? Claro Lo que lograste Reformar La ley Constitución Excelente ¿Por qué? Porque lo conoces Porque lo vives Claro No nada más es Recorrer y decir Yo quiero hacer Porque me voy a hacer ¿Hasta dónde Con todo tu conocimiento Sofía ¿Qué idea te da Este tipo de personas Que solamente les gusta simular Y que al final Yo estoy consciente Que Consciente de que Si conocen Esperemos Lo que es Marca la ley electoral Entonces Si yo conozco La ley electoral ¿Cómo es que me atrevo A entregar un documento Que internamente Sé que no va a haber ¿Cuál es tu percepción? Porque Estamos viendo esto En este proceso electoral En el que Pues todavía dijéramos Mira Es la primera vez Que va a incursionar En la política ¿No? Claro Se equivocó O sea No leyó Pero no Llevan años En este asunto Claro ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué piensas De estas personas? ¿Qué bueno de estas Que se está viviendo? Bueno Yo creo que es una crisis Que están viviendo Los partidos políticos Y no es un asunto En particular Del partido Al que yo Perteneo Estoy milito Eso que observas Tú Lo observan los ciudadanos Y lo ven En todos los partidos políticos Y es una crisis Que se está viviendo Desafortunadamente No se está valorando La causa Por la cual En México El país democrático Cobija Con recursos públicos A estos entes morales Como son los partidos políticos Para formar Para construir Ciudadanos informados Y tomar decisiones Correctamente Que abonen A que la democracia Sea el parteaguas Para que Se pueda acceder Al poder El poder Por el poder Mismo Como dijo Maquiavelo Pervierte Si no se tiene Un conocimiento Cierto Y yo veo Que lamentablemente Lo que ha pasado Con esta resolución Es evidenciar Esa ausencia De voluntad política Para acatar Las leyes Que nos rigen Y que conducen La vida democrática En el país Porque cuando tú Las observas Pues pones en práctica Y dices A ver Oaxaca Es un estado Indígena Sí Entonces tenemos Que buscar Un perfil Indígena Con liderazgo Con trabajo Acreditado Con honestidad Para que pueda Generar una oferta Que convenza A la electorada Pero vemos Lamentablemente Que llega a ser Regilador Quién sabe quién Quién sabe quién Y si tú le preguntas A los ciudadanos A los electores Del estado ¿Conoces a tu Diputado local? Lo menos que te van a decir Es que no saben quién es Exacto ¿Por qué? ¿Cómo es posible Que ahora con la reelección Que ellos se hicieron? Porque yo quiero decirte Que yo no participé En ningún debate Sobre reelección Porque Yo no comparto Originalmente Esa tesis Primero porque digo Sabiendo tantos mexicanos Para que El mismo El mismo Pero La reelección Es un espacio Y una oportunidad Para decir Que el que tiene Muy buena voluntad Muy buena capacidad Está acreditado En su honestidad Sin duda Va a seguir pasando El filtro del elector Quien no cumple Esas características Porque normalmente A ti te eligen Como yo le digo En las comunidades Por dos razones La primera Porque te conocen Y te conocen bien Y la segunda Porque confían en ti Dos razones Que nuestros pueblos originarios En la organización comunitaria Que históricamente Nos hemos dado Nos ha funcionado Y una gente Y una gente que falla Nunca más Vuelve a hacer nada Pero el que Cumple Dicen otra Y si es otra Otra Y no obstante Que no haya El sufragio No reelección O sea A mí me han elegido En mi pueblo Han votado Diez veces Por mí Una solamente Para presidenta municipal Y el resto Para legisladora Pero hoy Si yo voy a mi pueblo Como vengo El día de ayer Estuve ahí La gente me conoce Y me reconoce Porque soy La misma Sigo siendo la misma Desde que me conocieron He aportado lo mismo Y siempre en favor De la construcción Eso no lo pueden decir O lo podemos decir Muy pocos ¿Por qué? Porque se pierden En el andam viaje De la política Que más bien Es politiquería Yo entiendo A la política Como la única Oportunidad Para acceder Y cambiar El estado El estado De las cosas Si no lo cambiamos Desde los partidos Y desde el poder político Difícilmente Podemos La otra es Hacerte indiferente Y decir Bueno yo voy a cumplir Mi ciclo Yo voy a reformar Aquí Reformar allá Cambiar aquí Cambiar allá Mejoró el país Mejoró el estado Mejoró eso ¿Sabes qué? Recoge tus canicas Y en eso estaba yo Pero de todas las regiones Del estado Me dijeron A ver Inicia usted La Que más Posibilidades tiene De ir a competir En momentos adversos Y sabiendo La adversidad Conociendo La adversidad Y el rol Que en este momento Juega Mi partido No obstante eso Dije Voy y participo Pero te topas Con la pared De que no es un asunto De los partidos Sino de las personas Que en ese momento Se encuentran ahí Y que no están viendo Para adelante Sino están viendo El momento Están viendo el momento ¿Hasta dónde llega? No es posible Pongámoslo como ejemplo Yo presidente De un partido Se supone que conozco ¿No? Por eso soy como presidente Del partido Y si tú llegas Llega Sofía Castillo Y me dice A ver Merlín Que yo voy a competir Por esto ¿No? Yo perfectamente Sé quién eres ¿No? No perteneces de acá Tú no eres Claro Mira Mejor buscamos otra opción ¿No? ¿Por qué? Porque vas a perjudicar La imagen de mi partido Que ya de por sí Está Deteriorada Bastante mal ¿No? Pues mejor Ah no Todavía te ayudo ¿No? Todavía te he hecho la mano Yo del pan Es a lo que voy O sea ¿Por qué No se quitan de la cabecita Que el poder Nada más es el primero? Claro ¿Y por qué? Pues bueno Ahora Con esta resolución Sofía ¿Cuál es el camino De su vida? ¿Qué le esperas Sofía? Bueno Con esta resolución Le dan 48 horas A A mi partido Al revolucionario institucional Para que haga una sustitución Y al INE Lo mandatan Para hacer en 24 horas La sustitución De candidato Propietario En primera fórmula Al Senado de la República O sea Es contundente Y es Tajante La sentencia Pues yo Lo único que espero Es que Transcurran esas horas Transcurra el tiempo Que ya emitió La sala regional Porque difícilmente Aún cuando se promueve Un medio ordinario De defensa Difícilmente Puede cambiar El estado de las cosas Porque como ya Lo dije al principio Este es un juicio Que está juzgando Y está emitiendo Un juicio de valor Respecto A la acreditación A la documentación Que un aspirante Presentó Para poder Competir En un proceso electoral No se trata De una cosa externa Sino de alguien Que emite un documento En ese momento No puede decir Me equivoqué No soy de aquí Si no soy de allá O sea No hay margen De error O de duda Que cambie El estado De las cosas Yo creo que Tenemos que Ser conscientes De que lo que ya se presentó Ya se juzgó Claro Esperamos que el partido En realidad Haga bien las cosas Y como se dice Coloquialmente Digo en todos los aspectos Lo dicen En los programas Que tenemos En el programa Que tengo En el ámbito internacional Y todo eso Siempre a veces Cuando dicen Hay gente que vas a entrevistar Precisamente ayer Que tuve una Una participación Que tengo yo En dos canales De Argentina Iba yo a platicar Con un personaje Que es importantísima En Argentina En cuestiones de comunicación Y educación Y le digo A mi representante En Mar de Plata Daniel Olivia Le digo Mira Yo siempre he dicho Zapatero Por zapatos No conozco La estructura De Argentina En educación Entonces Zapatero Por zapatos Habiéntetelo Tú Yo solamente Soy el moderador Pero tú eres El que puede Con nano Y yo Que le voy a decir A ella Yo no soy En Argentina Eso es lo mismo Zapatero Por zapatos Claro Conoces perfectamente La situación Indígena La situación Que se vive En los pueblos Todo esto Pues yo no Lo veo Otro camino Claro Ojalá Y que cuando estés En el Senado Te acuerdes de los pueblos Claro que sí Siempre Un grave problema En la unión De las mujeres Sí ¿No? Como sector Mayoritario Claro De manera incongruente Es la falta De unión Sororidad Sororidad Hoy le llaman De sororidad Y eso Aunque se legisle En acciones Afirmativas Como la equidad Primeramente Como La paridad Claro Sustantiva ¿Verdad? Cuesta mucho trabajo Que entre ustedes Mismas se apoye Hacer la realidad Claro ¿Qué hacer? Bueno pues Seguir formando Seguir capacitando Seguir preparando Yo desde el principio Que aspiré A esta posición A esta candidatura Propuse a mis compañeras Aspirantes A que fuéramos Al escrutinio De los ciudadanos Y que fueran Los ciudadanos Los pristas O la ciudadanía La que expresara De esas tres ofertas O cuatro Las que pudieran Inscribirse Dijeran ¿A quién preferían? Para efectos De no caer En esta parte De que Todavía no hay Una sororidad O no hay Una Acción afirmativa Entre las mujeres Políticas De decir Oye pues Yo dejo pasar aquí Para que tú llegues ¿No? O sea Todavía no alcanzamos Esto Yo sí lo hice Yo lo Yo lo dialogué Lo conversé En todo momento Y puse sobre la mesa Una oferta Para poder evitar De que Se tomara una decisión Equivocada Era que le preguntaran A los electores En una consulta En una encuesta Que dijera Cuál tenía mejores preferencias ¿Por qué? Porque primero Los partidos Tenemos esos mecanismos Que nos hemos dado En el PRI Luchamos históricamente Para ser un partido Político Abierto a la sociedad Para ser un partido Político Que dejara el pasado Para proyectar el futuro Se habló De la renovación De cuadros Y yo formo parte De esa renovación Gracias a la apertura Política del PRI Yo tuve esas oportunidades De participar electoralmente Nada me han regalado Pero me han dado La oportunidad Y eso ha servido Para cambiar el Estado Las cosas en las regiones Del Estado A donde yo he podido Inferir Pero Por eso la reconozco El PRI Por eso no cambiaría De partido político Porque ahí me siento bien Y porque los logros Que hemos obtenido Como Estado Como región Han sido a partir De esa oportunidad Política Pero también lo digo Muy claro Esto no es de partidos Sino de personas Y las personas De repente No interpretamos Que las Este Los procesos electorales Las decisiones De los ciudadanos Ayudan A evaluar A analizar O a castigar A los partidos Cuando se equivocan Y entonces Como el PRI En su momento Fue un partido Cerrado Se abrió Y volvimos A darle pelea Y en el devenir De los militares A los abogados A los economistas Hoy a cualquier ciudadano Del país Pues eso se llama Democracia De otro modo Sería autoritarismo Pero hay quienes Añoran Al primero Porque no están Acostumbrados A tener liderazgo A tener autonomía Y prefieren Que los manden Y solo obedecer Y eso es lo que Está pasando En los otros partidos Que hoy están En el gobierno Tienen el control Político Y económico Y soslayan Las libertades De los electores Por eso Hoy vemos Toda una gran posibilidad De que El partido En el gobierno Con todo Y sus cánicas No les alcance Para mantener La presencia De la república Ni el congreso De la unión Y menos el congreso De la unión ¿Por qué? Porque están Minimizando La percepción Ciudadana La evaluación De los ciudadanos Respecto al ejercicio De gobierno Y el ejercicio De gobierno Para eso Nos creamos Organismos autónomos Para que ni el gobierno Ni los partidos Ni los dueños Del poder económico Influyeran Sobre esas libertades Y hoy vemos Como el INAI El IFAI A nivel federal Los órganos autónomos Constitucionales Me sorbas Mírate Si el artículo Sexto constitucional Que habla La libertad de expresión Llegó hasta una institución Para que no solo Te expresen Para que sea garante Sino que garantice El derecho A esas libertades Que van desde el saber Hasta el sancionar Entonces ¿Qué chiste tiene Tener órganos Que me van a decir Sí Fíjate que yo te di Dos mil millones De pesos Presupuestos Hoy día Más de dos mil Billones de pesos Y los estoy aplicando Correctamente Los ciudadanos No lo están viendo México no ha crecido Por México Ha crecido Por la mano de obra No calificada Que ha migrado De México Hacia Estados Unidos Y que uno Un tercio De su ingreso Por cápita Lo sostienen Los migrantes Pero no se lo depositan En una cuenta Del Estado mexicano Se lo depositan A sus familias Y las familias Generan esa movilidad Económica Empleo En lo local Productividad En lo nacional Y cadenas de valor Que se mueven Porque hay consumo Y la parte De exportaciones Es porque En Estados Unidos En Canadá En Europa Hay nostalgia Entonces Si tú me preguntas Hace cinco años Exportaba El mango Criollo De Oaxaca Hacia Estados Unidos La respuesta es No Pero si hoy me preguntas Oye se exporta Oye mango mexicano De Oaxaca A Estados Unidos La respuesta es Sí Porque ahí hay Más de tres millones De mexicanos Que en la nostalgia Añoran La tlayuda El mango criollo El chile De la costa Todo lo que se pueda Producir Entonces Eso es lo que mueve La economía Pero no la está moviendo Un gobierno Que no tuvo La capacidad O que no tuvo La voluntad De cambiar El estado De las cosas Con las que se comprometió Hace seis años Hoy los ciudadanos Pueden medir Cómo les fue El año uno El año dos El año tres O cómo estamos En este momento Pero en su economía Les está yendo mejor Y todo el mundo Te responde Que no Entonces Frente a esa realidad La democracia Te permite decir Yo compito aquí El otro está compitiendo allá El otro acá Y el otro allá Ok La ciudadanía va a elegir La mejor propuesta Y a eso aspiramos A que en esa libertad Sin coacción Sin dadivas Pues podamos Tener un Una capacidad De decir Yo esta es la opción En la que veo Hoy los ciudadanos No tienen emoción Porque no encuentran Una respuesta De qué legislación Le van a hablar A los candidatos Que están en la cancha Sabemos Que están en otra cosa No en las propuestas Están en En amenaza En otras cosas Menos En una oferta política ¿Dónde está el debate Del tema Este Social De los pueblos originales? Si yo veo No hay nadie Que hable de ellos Y eso que estamos entre Se supone en la cancha Deberían de estar Todos los candidatos De todos los partidos En esa condición Y no los veo O sea Ves en los distritos Y dices A ver cuál es la oferta No los veo Hay un desencanto De los ciudadanos Pero también Hay una falta De propuestas De los actores políticos En la cancha electoral Para terminar Este programa Voz y Voto La voz de los sin voz Entre otras Pues la voz de las mujeres Como irónicamente De manera contradictoria Siendo la mayoría Siguen siendo una minoría Qué cruel Qué irónico Y paradójico Es innegable Que eres ave de tempestades A lo largo de toda Una amplia vida ¿No? Con muchas satisfacciones En lo político Electoral En lo administrativo Ha sido delegada Federal Delegada De gobierno A nivel local Es decir No hay mayor discusión En ese sentido Y como resultado De eso Se te ha etiquetado De pertenecer A un establo Determinado Y de traer El fierro De ese establo ¿No? ¿Qué opinas Al respecto? Bueno mira Yo quiero decirte Que yo soy una mujer Que en primer lugar Los principios Con los que me formaron Es ser una mujer Agradecida Yo Primero le agradezco A mi pueblo Porque sin conocerme Bien a bien Me dieron la oportunidad De ser presidenta municipal Y no los defraudé Porque yo me eduqué Profesionalmente En la capital Así es Pero nunca Abandoné mis orígenes Segundo Le agradezco Al PRI Y a sus actores políticos De todos los momentos De estas cerca De dos décadas En las que yo he participado Electoralmente Porque le he dado Buenos resultados En el Senado De hace 12 años Yo aporté Más de 860 mil votos De los cuales 130 mil anularon Perdimos por 3 mil Pero en realidad Debimos haber ganado Por 117 mil Hace 6 años Que acompañé En la segunda fórmula Al Senado Dejé al PRI Con 480 mil votos Entonces no es cosa menor ¿Y por qué digo Lo dejé? Porque yo soy De trabajo 24 horas Todo territorio Voy a todo el Estado He recorrido Desde que yo tenía 20 años Tengo más de 10 veces El Estado Conozco los 570 municipios Y los conozco Porque sé Cuál es su organización Comunitaria Cuál es la forma De deliberar Y de tomar Sus decisiones Reconozco Que hay regiones Que han mejorado Sustancialmente Porque se han apegado A las políticas De honestidad De objetividad Y han logrado avanzar Pero también Hoy veo Que hay una crisis En todos los sectores No solo en los partidos Sino también En los propios pueblos Han perdido Bastantes valores Y esto también Es un tema Que hoy día Necesitamos Los pueblos originarios Recuperar A mí me da gusto Que por ejemplo San Baltasar Chichicapan Haya recuperado Su vida comunitaria Y abandonado La disputa Por el poder Y hoy Están reencontrándose Como ciudadanos Sin partido En el sistema normativo Sin odio Sin muertes Sin todo Y recuperen Yo creo que Hacia allá Tenemos que ir Si algo nos ha funcionado De ser 570 municipios De tener el 26.30% De los municipios Del país Es que la organización Comunitaria Tiene un buen semillero Y tiene un buen cimiento Entonces Como persona Que tiene Esas raíces Profundas Yo quiero decir Que yo le agradezco Las oportunidades Que ha tenido En dos gobiernos Principalmente Del estado Con José Murat Porque yo Con él Me formé Cuando yo tenía 16 años Yo entré al PRI Cuando él era Presidente del PRI Pero también Reconozco al gobernador Ulises Ruiz Porque Aparte de ser Un hombre político 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 Que ha tenido La representación Política del PRI En todo el país Es un hombre Que en el espacio Que estuvo en Oaxaca Hizo lo que tenía Que hacer Impulsó La infraestructura Como impulsó La educación La salud Entonces No le puedes No puedes ser Ingrato Con quien Ha sido Correspondiente Contigo O consecuente Contigo Y yo creo Que yo Me considero Priista De estos tiempos Y les agradezco A ellos Como actores Políticos Que han Ejercido el poder En el partido Y en el gobierno Que han sido Consecuentes Con esa apertura Porque los beneficios Que ellos Otorgaron En su momento Se beneficiaron Mis regiones A las cuales Yo representé A todo Yautepe A los valles Centrales De Tlacoluna Y a todo El Istmo De Tehuantepe Y el espacio Que me dieron A nivel federal Que tuve Dos veces La oportunidad De ser diputada Federal Pude Tomar Decisiones Que me Hicieron A la Mixteca Oaxaqueña A la Sierra Azul Al Istmo Al Papaloapa Y que ahí están Las inversiones Entonces Yo quiero decirte Que no tengo Más que gratitud Y reconocimiento Por lo que han hecho Y por supuesto Que converso Políticamente Y seguiré Conversando Porque son Personas que Le pueden seguir Aportando La política Aparte de emoción Es convicción Sobre todo Principios Y valores Y entonces Tu puedes seguir Haciendo En los turantismo O en tu vida Privada A lo mejor Eso con Un gran Potencial Pero Alguien se Tiene que Ocupar De la Política Porque es Dejar De hacer Lo tuyo Para hacer Por los Demás Y en esto También es Un reto Que uno Asume Como persona Y como Política Dejo de Hacer Lo que Debo Hacer Por mí O por Mi Familia Por hacer Por los Demás Y yo Llevo 30 años Haciendo Por los Demás Entonces En mi Familia A mi Nadie Me puede acusar Ni de mi Partido Para que Hoy día Un aspirante A político Tenga la Autoridad Moral O un escurio Político Tenga autoridad Moral Para pararse O plantarse En cualquier Parte del Estado No No lo hay ¿Por qué? Porque a mí Sí me educaron Y lo que a mí Me daban Yo le daba De lo que me daban Para darle Al cuadro De mi sueldo Me refiero A mi sueldo Porque en mi época No existían Los moches Ni los diezmos Ni los veintemos Ni lo apliqué Como presidenta Ni lo apliqué En toda mi vida Pública Esa es la gran diferencia Dicen Sofía ¿De qué vive? De lo que trabajo Y a mí me enseñaron A trabajar Desde los cinco años Entonces yo le chingo Para poder tener Lo que tengo Y lo que tengo Me lo he ganado Bien ganado Porque lo he sudado Pero cuando tú Crees que las cosas Fáciles Así como Son destellos En el desierto O son pequeños Momentos Pero que Después desaparecen Te preguntas ¿Quién fue ayer El legislador Y nadie se acuerda ¿Qué hizo como legislador? Menos En cambio Cuando tú Apareces En el diálogo De los debates Cuando apareces En la literatura Política Habla Sofía Castro Y dicen La menudita Oaxaqueña Sofía Castro Movió La bolsa mexicana De valores Enfrenté Enfrenté El régimen Constitucional Enfrenté El poder Político Enfrenté El poder Económico Y fui más allá Le di resultados A los pueblos Y no solo A los pueblos Dejé precedentes Para el futuro Entonces ¿A qué le he puesto? A la educación Pero educación Con libertad Porque esa educación Que hoy quieren hacer Ideologizada Ideologizada Pues nada Tiene que ver Con las libertades Que históricamente Han existido Y por las cuales Hemos luchado Entonces Yo creo que Lo que sigue Es Siempre estar pendientes Siempre estar atentos Y seguir para adelante Esperamos Muy pronto Al término Constitucional Establecido En materia Política Electoral Que O seas postulada O seas Sustituta Como Candidata Al Senado De la República Propietaria En La primera Fórmula Es lo que esperamos Y si no Para eso Están las instancias Para llegar Hasta donde tope Claro Sofía Muchas gracias A nombre de Cornelio Merlín Cruz Y su servidor Alfredo Martínez de Aguilar Les esperamos La próxima Ocasión En El programa Voz Y voto La voz De los sin voz Muchas gracias Muchas gracias Por su atención Bendecida tarde Hasta la próxima Música 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 Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó Música Música